Cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al narcotráfico fueron capturados en Valledupar y Aguachica, Cesar, por las autoridades mediante una orden judicial. Según la información recaudada, el narco clan transportaba alrededor de una tonelada de cocaína al mes desde la costa caribe hasta Miami, Estados Unidos, a través de diferentes modalidades. Entre los capturados se encuentra alias Becho, quien tendría relación con el grupo armado organizado Clan del Golfo y Los Pachenca. Mediante orden judicial con fines de extradición en la ciudad de Valledupar y en el municipio de Aguachica, Cesar, cuatro presuntos integrantes de una organización transnacional dedicada al narcotráfico fueron capturadas mediante operativos de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Oficina Federal de Investigación FBI de los Estados Unidos. A través de una operación transnacional realizada entre la Fiscalía General de la Nación, el FBI y la Policía Nacional de Colombia, se logró la desarticulación de una estructura criminal dedicada al tráfico de espefacientes. Se tiene conocimiento que la droga provenía del catatumbo y era enviada hacia la región caribe. Una vez allí, salida desde el territorio nacional a través de dos modalidades. La primera de ellas, a través de lanchas COFAS, las cuales salían desde la Guajira, llegaban hasta Costa Rica, cruzaban Centroamérica por tierra, destino final los Estados Unidos. La segunda modalidad, a través de troncos de madera que eran exportados hacia Miami y esto era utilizado para el ocultamiento de la sustancia estupefaciente. Se tiene conocimiento que esa estructura tenía una capacidad de una tonelada mensual. Dentro de los capturados se encuentra alias Becho y alias Jason, cabecillas de la estructura, así como alias Maluma y alias Gregory, encargados del transporte y de la logística. Estas personas fueron puestas a disposición por parte de la Fiscalía General de la Nación para ser extraditados de acuerdo a la solicitud de notificación roja expedida por la Corte Distrital Sur de la Florida y pagarán por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.